El objetivo primordial es acompañar a los docentes que son responsables de esta asignatura en los procesos de formación que tengan que ver con el acompañamiento a sus propios estudiantes en relación a la elección de proyectos de futuro. Si bien el destinatario son los estudiantes que son quienes tienen que elegir, consideramos que la formación del docente como nexo, como vínculo para acompañar este proceso tienen que estar con ciertos elementos, tener ciertas estrategias y poder articular de esa manera lo que se viene desarrollando desde la propia provincia en cuanto a la formación docente. ¿Están previstos más encuentros? Sí, son cinco encuentros en total. Se da hincapié, en primer lugar, en todo lo que tiene que ver con las adolescencias actuales y el perfil de los adolescentes, su vínculo en este espacio de formación para la vida y el trabajo. Y, por otro lado, consideramos importante todo lo que hace al proceso de información académico y ocupacional como herramientas y recursos necesarios para poder tomar decisiones. Entonces, desde ese lugar, el área de orientación vocacional, conjuntamente con el área de comunicación académica, estamos haciendo este trabajo, acompañándolos en la formación a los docentes, en todo lo que hace a nuestra oferta educativa, pero también a otros espacios de formación y de capacitación desde una mirada gradual, desde lo más general a lo más específico, trabajando también aspectos que tienen que ver con las representaciones y los prejuicios por ahí que se tienen sobre determinadas profesiones y ocupaciones. Y el lugar central que tiene el docente como orientador natural, nosotros le decimos, porque el impacto y lo que los docentes como referentes pueden estar planteándoles a los alumnos, de alguna manera pueden ser determinantes a la hora de pensar un proyecto de futuro, una elección vocacional. ¡Gracias!